Festival Ponzo Freedom 2017 Este sábado 2 de septiembre a partir de las 2 PM en Jaulares, Frayhanes de Alajuela Con las bandas, Adaptados, Seca, Endemia, Solo Carne, Ponzoña, Overseas, Nueva Artillería, No Way Out, Kicking Time Ball, Forastero, No Name, Golpe Bajo, Los Perros Evento para todo público, preventa de entradas en jobsperience.com a 4.500 colones y 6.500 colones el día del evento Este 2 de septiembre salí de Chepe Archivo, te invita Exxon Exxon, 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 oh cielo